El incremento de la basura en esta época es de aproximadamente entre 100 y 150 toneladas al día. Tradicionalmente se destina, no llegan al relleno sanitario en épocas normales entre 1250 y 1260 toneladas. Y ahorita podemos destinar hasta 1.400 toneladas de áreas. Y en estas fechas, en esta época, también entre Prado Norte, Villas de Tocho Paraíso, Villas del Mar Plus, Corales, es donde tradicionalmente hay más generación de residuos. Actualmente, aunque las rutas están en tiempo y forma en su diario, su andar, tenemos un operativo de limpieza a partir del día 25 propiamente, en donde estamos atendiendo, aparte de lo que recolecta la propia ruta normalmente, se atacan focos rojos donde por saturación de los propios camiones se dejan residuos sin atender. Nosotros estamos atendiendo esos residuos en particular, ya sea por solicitudes de la propia gente, por llamadas al WhatsApp o por la radio que nos dicen, oye por favor, vengan a recoger, que no han recogido la basura en tal zona. Entonces vamos y atacamos esos puntos en particular y lo hacemos el mismo día. La generación de residuos es mucha. En esta época se han incrementado, se incrementa naturalmente, tradicionalmente, los residuos por la época vacacional. Entonces, los problemas es que a lo mejor no podemos recoger en el mismo día toda la basura en toda la ciudad, pero como te digo, tenemos brigadas especiales de limpieza para ir a recoger en esos focos rojos, donde el camión se satura y ya no recolecta, vamos nosotros y lo vamos recolectando. Del PET, se recoge muchísimo PET, mucha botella, mucha botella de plástico, mucha lata, bolsas de plástico, te digo, mucha bolsa. Si todos trabajamos y ponemos nuestro granito de arena, creo que poco a poco vamos a ver un camión más limpio. ¡Gracias!